¿Qué es la reforma laboral? Sin embargo, aseguró que no es suficiente. A Colombia le ha faltado una trayectoria estable de crecimiento económico, generación de empleo de calidad y profundización social. Haber creado 8 millones de puestos de trabajo entre 2002 y 2023 no es mucho, y se agrava el panorama con la informalidad. Pero tendríamos que preguntar qué habría pasado sin los fondos de cesantías y sin el ajuste de los horarios, expresó Uribe. Y reiteró el expresidente, sin el ajuste horario de 2002 que acompañó a la seguridad democrática y a los estímulos tributarios, habría sido imposible la creación de los empleos en tiendas de cadena, restaurantes, hoteles, hospitales y supermercados. No se puede olvidar que la misma ley 50 que creó los fondos de cesantías elevó a delito la violación de la libertad sindical y aumentó la tabla de indemnización por despido injusto. Uribe además aseguró que en temas como la rigidez laboral se deben mirar ejemplos como casos que han ocurrido en Argentina o Venezuela en donde se vieron afectados, según el expresidente por la extrema formalización laboral que habría generado la caída del empleo. No se entiende que cuando aparece una fuente de empleo importante como la plataforma RAPI se les quiera asfixiar con rigideces laborales. Nosotros en cambio llevamos tres años proponiendo que haya seguridad social para sus colaboradores, pero que no las marchiten, expresó Uribe. Quiero reiterar al expresidente, creemos en una economía fraterna, sin odio de clases, hemos insistido en menos impuestos para empleadores y mejor renumeración y calidad de vida para los trabajadores. Uribe aseguró que desde el gobierno del expresidente Iván Duque han propuesto la prima adicional y la reducción de la jornada de trabajo. La prima adicional no aprobada que habría podido entrar gradualmente implicaba mejor remuneración sin aumentar la base de liquidación de prestaciones y sin variar las normas de contratación y determinación de contrato de trabajo, expresó Uribe. Y concluyó el expresidente, hay manera de hacer justicia en favor de los trabajadores sin apelar a normas que espantan el empleo y que solo son aplicables en enormes empresas transnacionales, que además no las necesitan porque las obtienen a través de las convenciones.